de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano, tenemos un programón. Ustedes saben que el abogado que defiende hoy a Giovanni Medina en contra de Ninel Conde hace un año y lo quería meter a la cárdena, hoy estará aquí. La oportunidad está con Mona Noguera y Mish Rubalcá. ¿Cómo estamos? Oigan, nosotros aquí de fiesta ochentera, porque ahí hay una batería por ahí, porque viene Matute. ¡Bravo! Están cumpliendo 11 años ya, va a haber una gran celebración, por ahí nos van a platicar todos los detalles y aquí viene, va a estar de lujo, ¿eh? Exactamente. Oigan, y sigue la telenovela Sousa Hill. Ay, no, fíjense, había dicho primero que ya habían, sabían si iban a retirar las demandas o no, que supuestamente Mario le había hecho un desplante a Julián. Aquí le vamos a decir actualizado de primera mano qué está pasando, si Julián dijo, está bien, le retiro la demanda o sigue el pie del cañón. ¿Qué es lo que acaba de pasar en los juzgados? No, 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 no. Viene calientito hace una hora, calientito, solo aquí, primero aquí y después, en cualquier parte. Calentito, así como yo. Oigan, el martes, y yo les quiero preguntar, chicos, ¿alguna vez los han confundido con alguien? Sí, ya les comenté. ¿Con quién? Con el encantador de perros. Estaba yo en El Paso, Texas, y una señora dice, oiga, qué padre, ¿me das autógrafo? Sí, cómo no. Y entonces estaba yo y dice, es que yo he comprado todos sus libros, el segundo me gustó mucho. ¿Ah? Y le digo, ¿quién cree que soy? César, César Millán, el encantador de perros. Oye, ya, César, no seas pesado. ¿Sabes a mí con quién me confunden mucho en los aeropuertos? Con Zabaleta. Ah, mira, oye, sí, ¿eh? Que la adoro con todo el alma. Yo creo que por el pelo, ¿no? Y a ti, a mí, con Paul Stanley, un chorro al hijo de... No el de Kiss, no el de Kiss, sino con el hijo de Paco Stanley. Ya va como cinco veces que en el aeropuerto me dicen, oigan, pues, ¿qué? A otro que confunden, pero no de una manera muy grata, fue Adrián Uribe. Lo confundieron con un crí criminal, crí criminal. Y hasta lo detuvieron en un aeropuerto. Mira nada más lo que pasó ahí, pobre Adriáncito. Tengo un homónimo en Nevada que tiene antecedentes penales que se llama, igual que yo, se apellida Adrián García Uribe, pero yo soy García Uribe. Y entonces, pues, en lo que bien que tú no eres, pues, te meten al cuartito dos horas y, pues, ni modo, ya sabes cómo te tratan, no son nada amables. Pero, bueno, finalmente, eso también te ayuda, ¿eh? A decir, hey, no te creas tanto. Aquí eres igual que cualquiera, ¿no? ¡Qué pena! Yo más les quiero decir una cosa, ¿eh? En Estados Unidos sí no hay tu tía. Yo una vez en Miami perdí una visa, o sea, 10 años entrar en Estados Unidos, tuve que pasar al cuartito, 10 años. Y pasas ese cuarto, no, pues, que te tratan mal. Simplemente tienen una serie de casos, ¿no? Pues, ya va apilado, se puede decir, y tienes que esperar hasta que te toque tu turno. Ellos revisan, checan y todo, hasta que ya saben que está bien tu situación legal. No, pero es que hasta mis hijos me decían, ¿vas otra vez al cuartito, papá? Te esperamos en la cafetería o vamos contigo. No, claro. Se puede tardar o 10 minutos o 3 horas. Exacto. A mí me encanta que me metan en un cuartito llegando allá en Miami, pero no de esos. Oye, imagínate, qué pena, ¿eh? Pero, Mitch. ¿Qué pasó? Déjenme decirles que el actor también nos compartió cómo va el proceso legal que el extrabajador le puso en contra por un despido injustificado. Fueron más trabajadores, como 5 trabajadores. Ay, no me digas. Todavía sigue arreglando, mi abogado está arreglando esto, todavía no se ha cerrado este caso, pero pues todo se va a arreglar conforme a la ley y lo que se les, lo que les corresponda, por supuesto que se les dará. Decían que eran millonadas, ¿cierto? No, no, no. Pues obviamente siempre ellos van a pedir, siempre en un caso así, pues tú te vas a, ahora sí que te tiras hasta arriba para ver con cuánto llega el arreglo, pero no, afortunadamente todo está bien, es estar, sigue el caso y el abogado, te digo, está trabajando en eso y ojalá que todo se arregle conforme a la ley y lo que se les tenga que dar se les dará, por supuesto. Sabes que, Adrián, arreglalo lo antes posible antes de que llegue a conciliación y arbitraje porque, y aparte cada día es peor, cada día es más complicado el asunto. Y continuando, ese programa no es legal, pero a como de broncas con los artistas. Ay, sí. De primera mano les dimos a conocer que los resultados de Ninel Conde habían dado positivo para cocaína. Nos comunicamos con el abogado que lleva el caso del lado de Giovanni Medina, el licenciado Sergio Arturo Ramírez, para que nos hable al respecto. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy gracias. Abogado, ¿por qué ante la Procuraduría o ante la instancia que se ha hecho, lo de Ninel Conde, salió positivo para cocaína y todo lo que ya se ha hecho, que el del pelo, que el de la sangre, que el de la orina, en diferentes hospitales, ha salido negativo. ¿Qué explicación podemos tener al respecto? Hay una explicación que es la más lógica, que es la coordinación de los tiempos, de cuando se llevó a cabo el estudio por parte del INCIPO y de los estudios particulares que ya se hacen. Lo que lleva a cabo el tribunal es una prueba por conducto de su propio instituto, que es el que determina las pruebas, en este caso, toxicológicas. Ahora, abogado, entiendo que la señora Ninel Herrera Conde, la mamá de Manuel, que es su contraparte, está pidiendo la anulación de esas pruebas. ¿Se puede hacer esta anulación de pruebas? No. Lo que se puede llevar a cabo es una impugnación. Ok. Más sin embargo, esto es relativo, siendo que es un recurso que tiene para, digamos, apelar, como cualquier persona, lo puede hacer a cualquier acto, a cualquier acto de autoridad. Sin embargo, el resultado es impugnable. Por su misma naturaleza, ya salió positivo. Abogado Sergio Arturo Ramírez, usted hace un año y poco más, estamos que en abril, en marzo, hace un año o un mes, usted estaba en contra de Giovanni Medina y lo quería meter a la cárcel. ¿Cómo me explica que ahora usted sea su abogado? ¿Ya en un año o un mes ya es una persona decente, ya no es un delincuente? No, el día de hace un año que, bueno, yo tuve el asunto por parte de un denunciante que omitió en todo momento dar su nombre, que se determinaba que existía un fraude, que se determinó una orden de aprehensión por parte de una autoridad, la cual después se llegó a un arreglo por las partes, se determinó que no era responsable de Giovanni y después me buscó como cualquier cliente. Nosotros somos vínculos, no nada más. Pero usted hace un año o un mes esto de Giovanni Medina, vamos a escucharlo. Adelante. El señor nos ha dado un conocimiento y tratamos de hacer una detención a lo que el señor salió huyendo, al parecer logró detectar que estábamos nosotros cerca y 10 minutos antes de que nosotros pudiéramos ingresar el huyó del lugar de los hechos. De alguna manera ella, a nuestro criterio, puede ser copartícipe del delito y el encubrimiento que ha llevado a cabo pues es notorio, ¿no? Pero eso lo tendrá que determinar la misma autoridad. Oye, abogado, yo le con todo el respeto digo, no soy abogado, pero por sentido común y ética, ¿usted por qué defiende a una persona que hace un año usted quería meter a la cárcel? Pues bueno, hace un año el señor reciente a su contraparte y el día de hoy usted me buscó y yo pienso que consideró el que después de haber una acción que se había acabado contra él, voy a llevar acciones igual deficientes para el asunto que está atendiendo el día de hoy. Ok, este, es común esto que sin ser abogado le pregunto como persona civil y de a pie, es común que una persona a quien usted quiera meter a la cárcel un año después lo defienda? Pues, pasa regularmente digo, ven que hay resultados positivos con sus contrapartes y pues no buscan a uno como abogado. Ok, pues muchas gracias abogado, buenas tardes y gusto un saludar, hasta luego. Igual, hasta luego. Él es el abogado Sergio Arturo Ramírez que hace un año estaba intentando meter a Giovanni Medina a la cárcel y ahora está intentando quitarle el hijo en el contra. Sí, es muy raro, ¿no? Es... Qué confuso. Sí, sí, porque hay conflictos de intereses aunque, ¿no? Forzosamente, forzosamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. Mientras tanto, vamos a tener más cosas, ¿no? Más adelante, fíjate, Julián Gil llegó. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá quitado las semanas en contra de Mario de Sousa o la querrá en la cárcel? Lo tenemos esto un poco más adelante, Mona. Y Cintia Clitbo se va fuerte contra Carmen Salinas. Vean esto. Y en este martes nos vamos a poner muy ochenteros porque está aquí con nosotros Matute. ¡Bravo! Para bailar, regresamos del corte, no se vayan, sos de primera mano. Estamos de regreso ya en unos instantes más estará aquí Matute. Va a estar muy bueno esto, oigan. Vamos a seguir con más información y vamos a platicar que durante nuestra cobertura especial del sismo del 19 de septiembre, ¿se acuerdan? Bueno, por Ricardo Gil, este comediante, reveló que su casa había sido afectada, pues ahora, a seis meses de esa tragedia, nos comparte muy buenas noticias. Escuche esto, qué bueno. A seis meses del terremoto que sacudió México el pasado 19 de septiembre, el comediante Ricardo Gil, quien estuvo a punto de perder su departamento, nos cuenta cómo va la reconstrucción. Desde que vino el semiderrumbe, digamos, ha habido muchísimo apoyo para la reconstrucción, que realmente es reforzamiento de columnas, aunque es bien tardado todo esto, llevamos seis meses, sí es habitable ya, pero pues hay mucho polvo, muchas cosas, no se vive muy a gusto. Si hubiera sido daño en la estructura, ahí sí se tiene que tirar. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, lo que sí es muy pesado, ¿no? Esperar tanto tiempo y todo esto. Pero sí hemos tenido mucho apoyo, a diferencia de mucha gente que ni siquiera la han volteado a ver, ¿no? Autoridades. Ricardo y su familia actualmente están viviendo en otro domicilio. ¿Usted se regresaría a vivir ahí después de lo que pasó? Sí, claro que sí. Sí, de hecho, yo dormí muchos días ahí cuando fue el terremoto. Después de, como a la semana yo estaba quedándome ahí. Nada más un vecino y yo para cuidar exactamente lo que había dentro de los departamentos. No sé si vamos a vender hasta que esté, ahorita nadie lo va a comprar. Entonces, ya que quede y que pase el tiempo, veremos. Yo creo que tardará otro medio año en quedar. y así hay miles de desgracos, 190 mil estructuras dañadas con esos terremotos y es que la gente dice, no, es que qué inconsciente, cómo duerme, ¿dónde va a dormir? ¿Qué es lo que se tiene en donde dormir? Y tus cosas también. O sea, está tu patrimonio ahí. Estamos hablando de 17 años también que estuvo, ¿no? El señor ahí viviendo. Él no estaba cuando fue el terremoto, pero obviamente había gente adentro. Y fíjate que, como dices, Gus, le ha pasado a mucha gente y que lamentablemente ya no pueden vender sus departamentos, les están comprando únicamente el terreno ya baldío, ¿no? Con la construcción tiene que estar ya derribada completamente. Así que, pero todavía queda mucho por hacer y por eso justamente el director mexicano Alfonso Cuarón presentó una nueva plataforma. Lo que va a hacer es ayudar a encaminar la reconstrucción de nuestras ciudades. ¡Órale! ¡Vamos a ver! El director mexicano ganador del Oscar Alfonso Cuarón visitó nuestro país para presentar la plataforma digital Brigada MX durante el marco del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópolis. La finalidad ayudaría a apoyar a organizaciones e individuos a trabajar de manera eficaz en el proceso de reconstrucción de viviendas tras el pasado sismo del 19 de septiembre. Una herramienta que se inició a partir de pláticas después de los terremotos. Pero esto es una herramienta para distintas cosas que suceden en nuestro país. Este grupo de organizaciones e individuos tomamos la decisión de crear una plataforma que fuera incluyente en el sentido de que toda la sociedad civil pueda participar pero que también fuera verificable y que fuera transparente. Esta herramienta es incrementar la capacidad de respuesta por un lado y por otro lado realmente transparentar la reconstrucción de nuestro país. Utilizó este espacio para invitar a que distintas organizaciones se sumen a este movimiento. Ha sido un trabajo hecho en común por distintas organizaciones. Lo que esta plataforma quiere invitar es a una mayor colaboración entre distintas organizaciones. Creo que la sociedad civil va a coger fuerza sí en cuanto esté organizada pero también en que sea en que participen más en proyectos en común. Lamento que muchas comunidades aún no estén en condiciones para tener una vida digna. Para muchas comunidades todavía no pasa de tiempo. Muchas comunidades siguen viviendo en las mismas condiciones que días después del terremoto. Entonces es bien importante no perder el curso de estas cosas. Oigan en verdad invitamos a la gente a que visite Brigada MX porque aquí lo único que se busca es sumar esfuerzos y seguir apoyando a toda esta gente. Qué maravilla de Cuaroza porque este cuate se puede seguir viviendo allá en Los Ángeles en Uribe y toda la pena él gana mucha lana es un cuate que está más allá del bien y del mal. Uno de los grandes que ganó su premio Oscar con Gravity recuerdan en el 2013 con Sandra Bullock me aburrió tanto. O sea a mí lo que me aburrió fue la de El Agua la de El Agüita yo te dije la de El Agüita sí está bien aburridita. Te mentió, no te mentió te dije que era aburridísima también pero yo no entiendo yo soy de comedias a mí me gusta ver a Jennifer López peleándose con él yo soy de esas películas yo no soy tan profundo te tengo una buena noticia en películas viene La Risa en Vacaciones 23 ay que yo sí las veo me encanta y la de dos de la India María más vienen oye por su parte en este mismo evento Luz Gerardo Méndez y Juan Pazulita presentaron los avances de su campaña Love Army y compartió una fotografía con Cuarón Luz Gerardo escribió a seis meses del sismo la transformación continúa allí Alfonso Cuarón presentó su plataforma Brigada MX y nosotros los avances de Love Army México en Ocuilán de Arteaga dentro de Mextrópolis gracias a todos los que nos acompañaron infórmate ahora hay mucho por hacer y faltan muchas manos a hashtag S19 sismo del 19 que bueno mira todos estos esfuerzos unidos son verdaderamente lo que está haciendo también esta claridad para que se reconstruya México más adelante más adelante Cintia Clidbo llama mentirosa a Cornelita de más más adelante les diremos si es verdad que Julián Gil retiró o no las demandas en contra de Mario y de Sousa nosotros regresamos ya y todo el mundo saltando y todo el mundo puede que tú la quieres aunque no me lo digas a ella no la olvidas vete con ella vida y que sean muy felices vete con ella mi amor yo lloraré me hace muy bien te encontraré otro querer por eso vete de mí y que seas con ella muy feliz vete con ella me hace muy bien ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! Oye, amigo, ven a bailar conmigo El destino nos abrirá el camino El destino no lo podemos evitar ¡Gracias, chicas! En América que está En América que está Surgida como una banda mexicana para rendir tributo a la música 80 en inglés y en español Y a exponentes como Baltimora, Hombres G, Miguel Mateos y otros grandes de la época Matute es el concepto musical fundado y liderado por Jorge D'Alessio Que a lo largo de 11 años ha reunido en un solo escenario lo más espectacular de la música La tecnología y la nostalgia Seis excelentes músicos profesionales acompañados de guitarra, piano, teclado, batería y voces impresionantes que disfrutan del éxito Rememorando cuando hace más de una década tuvieron su primera aparición en público Para una audiencia de solo 14 personas Convirtiéndose hoy en uno de los conceptos musicales más sólidos del rock mexicano Ellos son Matute Están celebrando 11 años de haber creado este grupo y lo harán por la puerta grande el próximo 21 de abril en la arena Ciudad de México Este es una noche para celebrar, gracias por invitarnos, gracias Gustavo, sabes que los queremos mucho Te ves guapísima, monita, manches Ay, George, qué divino Nos portamos bien Nacho y yo, verdad, para estar aquí Qué gratis me va a salir ese concierto Oigan, estamos muy contentos, son 11 años, pues han sido a veces difíciles, a veces no tan difíciles Pero llegar a 11 años es algo que celebramos mucho Eso va a ser la celebración de toda una generación Vamos a celebrar quienes somos los verdaderos ochenteros Si tú eres un verdadero ochentero, esa noche va a ser inolvidable Tenemos muchas sorpresas El escenario está impresionante La grabadora va a ser más grande que nunca Y vamos a tirar la casa con la ventana Oye, Jorge, sí les costó, pero no les costó tanto Ustedes voy a decir por qué Yo los he seguido Ni modo que venga y dice Ay, yo los he seguido cuando ni los conozco, ¿no? Desde que empezaron desde el día 1 Y sabes que tardan como dos añitos en despegar Pero llevan 8 o 9 años pegando durísimo, ¿no, mi querida Tana? Sí, la verdad, sí, amigo Para nosotros nunca fue la idea ni siquiera grabar un disco Entonces yo creo que esa naturalidad de hacerlo Porque nos gustaba hacerlo La gente lo adoptó Entonces las experiencias se hacían más grandes y más grandes Y la familia crecía Y los discos empezaron a... Y después el programa de tele y el programa de radio Entonces empezaron a suceder cosas de forma muy natural Y yo creo que... La verdad nos seguimos divirtiendo como la primera vez que tocamos Oye, también lo interesante y lo maravilloso que vas a ver en este concierto Son los invitados, toda la gente que ustedes van a tener Porque yo sé que son muchas sorpresas Pero un adelanto Mira, te voy a decir que la verdad no decimos los nombres por dos razones Una, nunca sabes si quien va de invitado De pronto le sale una fecha una semana antes y te dice Perdón, no voy a llegar Y está mal hacerlo, entonces mejor Y dos, que la más importante Creemos que el factor sorpresa es brutal Es muy ochentero Es muy ochentero Estar en un concierto y que empiece una canción Y piensas que la está cantando solo Matuti Y de pronto de alguno de los elevadores que vamos a tener por ahí Sale alguien Eso va a ser bien padre Y además esta noche vamos a grabar nuestro primer DVD También es bien importante También es muy importante para la banda Porque hay mucha gente en México y en otras partes del mundo Que con este DVD va a ser la primera vez Se den cuenta realmente que es lo que hace Matuti en vivo Porque luego para la gente es difícil entenderlo Si no lo viven en vivo Piensan, es un grupo que hace canciones de los ocho Y en realidad es toda una experiencia con mucha tecnología Y es un reventón gigante Qué bronca tienen, qué bronca tienen Porque cuando estaban en un bar Primero fue llenar el bar Luego ir a otro bar más grande Luego al Condesa de Efe Después del Condesa de Efe Dos Condesa de Efe Tres Condesas de Efe Cinco hicimos Luego Iba a llegar el cinco Bueno ya está Después Auditorio Nacional Y ahora el 21 Arena Ciudad de México Y ya se fregó el asunto No hay recinto más grande No hay recinto más grande ¿Están de acuerdo? ¿Sabes qué? Mira, la arena es algo que después de haber hecho los dos auditorios Ari Boroboy y Jack Boroboy que nos manejan ahora en Bobo Se sentaron con nosotros y nos dijeron Si vamos a hacer el DVD ¿Por qué no lo hacemos en la arena? Creemos que están en el momento de hacerlo No significa que siempre vamos a hacer arenas Porque también llenar una es todo un tema Pero yo creo que las experiencias de pronto vamos a ir diseñando experiencias Que a lo mejor no requieran un lugar tan grande De pronto si nos da ganas de volver a hacer luego un Plaza Condesa Con otra experiencia y tenerlo más cerquita Para que no se pierda Y luego llevar de nuevo al auditorio ¿Sabes? O sea, creo que vamos a ir Seguiremos diseñando experiencias en vivo Que donde busquemos los venues para que tenga la intimidad Este es un show si diseñado pues para 18 mil almas Vamos a robar el DVD ahí El primero de nuestra carrera Entonces también eso nos causa nervio extra Porque pues la gente ya se llevó la experiencia en vivo en disco Todos estamos ahorita comemos, desayunamos y cenamos agua A partir de hoy Porque el DVD ya queda para siempre Entonces ya todos los invitamos así de Oye, pero tú habías enflacado mucho, Jorge Sí ¿Sí es igual? Sí, estoy Oye Se fue la panza Bueno, señoras y señores Matute para todos y cada uno de ustedes Ha sido su vida Yo me acuerdo cuando murió mi querido Vargas Que le mando un beso a donde esté Estaban en Brasil Entonces me cuenta Jorge que iban caminando Tú ibas con él Sí Cuando tu hermana te dice Mi papá se fue Estas fueron las palabras exactas O sea, nunca lo voy a olvidar Y en tus brazos, ¿no? Pues sí, somos amigos desde hace más de 20 años Desgraciadamente nos tocó vivir eso juntos Pero fue un momento terrible Porque además era el primer show que hacíamos de la gira No sabía si regresarse o no Si regresaba no llegaba al velorio ni al funeral Entonces fue un momento terrible Pero pues bueno, por lo menos lo pudimos compartir y consolar un poquito Se me acaba el tiempo ¿Te casaste? Sí Cometió matrimonio ¿Qué matrimonio? Porque miren Me lo maquillaron un poco Ahorita me compartió Tana ¿De qué te operaron, mi amor? Me quitaron un tumor en la cara Y luego descubrieron que tenía cáncer en la tiroides A los 10 días y me operaron otra vez ¿Cómo estás? Bien, súper bien ¿La vencimos? La vencimos ¿Sabes qué es lo que viene a ver de esta mujer? De este ángel Que verdaderamente unos días después de estas operaciones Ya estaba, ¿no? Ahí tratando de recuperarse Lo reconocemos mucho Porque la operaron un 18 de diciembre Y el 28 de diciembre estuvimos en concierto En el Forum Imperial de Acapulco Y ahí estaba cantando 10 días después de una operación tan fuerte Y luego a los 10 días lo volvieron No, a los 3 días A los 10, a los 10 La volvieron a operar Y a los 10 días de eso se estaba casando Entonces O sea, pero vamos a celebrar a la Arena Ciudad de México ¿Qué día? Vamos a celebrar demasiadas cosas 21 de abril Sin duda alguna va a ser el concierto más emocionante El más soñado que hemos hecho en los 11 años de la carrera de Matute Así es que no se lo pueden perder Si es, si son verdaderos ochenteros Esa es una noche que no se pueden perder Les prometo que van a cantar, bailar, brincar toda la noche Hay inclusive boletos que traen el All You Can Drink incluido O sea, todo lo que pidas de tomar está incluido con el boleto Es de miedo Es de miedo 21 de abril, Arena Ciudad de México La celebración de toda una generación Matute en concierto Y los boletos están en SuperBoletos.com ¡Bravo! ¡Felicidades Matute! Gracias por estar aquí Pero no se vayan porque mira Ahora les quiero hablar de una personalidad Que tiene una carrera impresionante Su nombre es César Bono El actor de 67 años Nos reveló que trabaja más por necesidad que por gusto He trabajado en todos los medios de comunicación Y seguiré haciéndolo Mientras no tenga resuelto mi vida económica Trabajo aparte de por gusto, por necesidad Entonces tengo una familia que mantener Y hay que darle duro al trabajo Señor, comentaba que no tenía su vida económica resuelta ¿Ha estado ahorrando para el retiro? ¿O ni siquiera ha pensado en el retiro? Pues no, mira He estado tratando de resolverle la vida a la familia Para el día que ya no esté yo presente Me entiendes que tengan un techo Que tengan una posible entrada Con algunos negocios, etcétera Pero mientras esté vivo Voy a tener que seguir trabajando Para si hay tiempo de dejarlos más cómodos Dejarlos más cómodos Soy una persona que se preocupa por la familia Que quiero que no pasen penas Y que no pasen problemas una vez que yo no esté aquí También dicen que el dinero hay que disfrutarse Señor, ¿usted lo ha disfrutado? Mucho, yo he disfrutado el dinero La vida, el amor, todo Yo me siento un hombre afortunado ¿Qué tal? Mi querido Bono es un afortunado Claro que sí Tiene trabajo Tiene salud Tiene vigencia Es un súper actor Oigan, pero no se pueden ir Porque más adelante ¿Será que Julián Gil retiró o no las demandas En contra de Marjorie de Sons Está mejor que cualquier novela Enteres aquí antes que nadie Pero antes nos vamos con Yuri Yacera Que nos tiene un adelanto De su noticiero el día de hoy Vamos a ver con Yuri ¿Qué se sabe del hombre que mató a su expareja En Reforma 222? Le tengo todos los detalles En algunas regiones del país Pagan hasta 75 pesos por un kilo de limón La Trevi La única mujer nominada Para el Salón de la Fama de Compositores Latinos Es a mi Trevi Con esto y más en 19 minutos Aquí en Imagen Noticias No le cambies Regreso contigo, Gus Yuri querida Y qué padre que Gloria Trevi Estén nominada Salud de la Fama De Compostores Latinos Es que la verdad Gloria Trevi Se puede ser Aparte de todas las cantidades Gracias, Raza Por este premio Voy a ganar Salud, prometo Felicidades a la Gloria Y bueno, por otra parte ¿Se acuerdan que Erika Buenfil Y Eiza González Trabajaron juntas por ahí En una telenovela Hace ya algunos años Madre hija Pues le preguntamos Por la polémica Que ha surgido en torno a Eiza Y esto fue lo que nos dijo Erika Buenfil A ver Usted tuvo la oportunidad También de compartir una telenovela Con Eiza González ¿Cómo la ve triunfando en Holly? Mi gusto me da Y siempre he creído que Eiza Es muy talentosa Conocía muy bien El tono del melodrama Y sabe muy bien su carrera Y se sabe manejar muy bien Además de lo guapa que está Y de lo dedicada que ha sido Para tener una imagen importante Y vigente todo el tiempo Entonces me da gusto verla a lo lejos Yo la conozco Es mi amiga Y me da gusto que haya cruzado fronteras Y esté poniendo el nombre de México Y su nombre mismo en alto ¿Qué le dice a todos estos detractores Que tiene Eiza? Porque levantó mucha polémica En las redes sociales Y con nada los tiene contentos A todos nos critican Por peludas, por no peludas Por güeras, por prietas Por gordas, por flacas Es imposible Siempre hay un tema En el cual puedan agarrarse Para crear una polémica Pero ahí sigue Y sigue trabajando Y sigue siendo trending topic Ahora que está de moda Lo del Twitter Y seguirá teniendo éxito No le digo nada Al contrario Felicidades Lo que haga Bueno o malo Que lo haga Punto Adelante ¿Por qué se ha sentido atacada? ¿Qué le ha estado atacada? Ay, nos ha pasado de todo No, pues a todas nos ha pasado de todo No, ahorita yo estoy bien Ahorita ya tengo una edad diferente Pero cuando arrancas tu carrera De todo te dicen Bueno, hace 40 años La arrancó O sea, no creo que Le voy a mandar el sedal antiesponcha A nuestra querida Erika Buenfil Porque trae el pelo No puede de las marcas Mandé, pues el antiesponcha Lo vamos a mandar Ya no existe ese champú, ¿sabías? No, no Ya no existe, amigo Pero les digo algo Pero un poco de spray para los pelos Del friseo Y miren lo que se fijan Son unos fijados ¿Qué cosa ustedes? Pues ella dice Nos critican No, pero digo que Iba a decir acerca de Eiza Que la segunda mexicana En la historia Que entrega Un premio Oscar En la historia Pero quien buscó fue Erika No Eiza Yo sé, pero Erika Estaba hablando de Eiza Yo soy team Eiza Yo amo a Eiza Y mi respeto Si me quito el sombrero Que no estoy usando Por cierto Para el orgullo que me dio Que bien lo ha hecho Eiza Y que guapa está No importa, mija A ti que sigan diciendo Que lo que tú quieras Te ves primorosa Fue la mujer más Rapidísimo En redes sociales A nivel mundial Fue la más retuiteada Y fue la más Reposteada En redes sociales En el mundo Con ese vestido ¿Qué cuerpazo está? Está guapísima la mujer Oye, fíjate que En otro orden de Ideas Violeta It's Fail Es muestra De la cultura Del trabajo Del esfuerzo De la dedicación Cuando ella era niña No tenían los mismos recursos Que algunas de sus compañeras De telenovela Y esto le provocó Que la bulearan Te dices que empezaste Tu carrera a los seis años Y obviamente Cuando están chiquitas Lo vemos Lo vimos con Belinda Y con Danina Luján Que había mucha Mucha envidia Mucha competencia ¿Contigo no pasó eso? Bueno, eso es pan De todos los días O sea, creo que La que no ha sufrido De envidia O de bullying O ese tipo de cosas En esta carrera Es porque no la ha vivido O sea Claro que hubo Por supuesto Incluso mi mamá Me regaño por esas cosas O sea, claro que Me tocó una compañera Que, por ejemplo No vamos lejos En ese entonces El Game Boy Era lo máximo en la vida A mí no me alcanzaba Para comprarme un Game Boy Y era de pedirle A la compañera Prestado Y me trataban horrible Porque para mí Los videojuegos Siempre han sido maravillosos En mi vida Entonces no tener Para un Game Boy Era como de Ay, no seas mala Presto Te trataban súper mal O sea En agujetas De color de rosa Bueno, a mí me llegaron A inventar historias Que yo golpeaba A las niñas Y te encuentras A la chavita Que es que me jala Y me hace Y entonces Yo no quiero trabajar Con ella Cuando ni me conocían Mira, te voy a decir una cosa Lo que no mata Fortalece Eso nos queda muy claro Sí, completamente Y a la luz del tiempo Pues sí puede parecer Una babosada Que diga El Game Boy Si yo les cuento Todo lo que yo no tuve De niño ¿Para qué? O sea Aquí nos quedamos Dos programas ¿Verdad? Pero mira cómo te ha recompensado La vida Tienes una buena familia Trabajo Bendito Dios Pero Yo a la luz del tiempo No me parece Bueno, yo no lo platicaría Mira, si duele Y daña tu autoestima Es algo muy cierto Le digo porque yo era Yo era El humildito Del colegio O sea En mi casa Realmente Mis papás Trataban de sacarnos adelante Pero Éramos una familia Media O sea Y hacían el esfuerzo Por pagarnos un buen colegio Y todos mis compañeros Llegaban en carrazos Llegaban con lo último Y yo a lo mejor Muchas veces Y se burlaban Se burlaban del coche De mi papá Que era muy modesto Se burlaban a lo mejor Que yo traía Los zapatos Los mismos zapatos Todo el año Pero hoy por hoy Te enorgulleces Pero en su momento Te duele Y te causa inseguridad Y como dice Gus A final de cuentas Te fortalece No hay de otra No hay de otra Te fortalece Y hablando de mujeres fuertes Oigan, una vez más Cintia Clitbo Se le va a la yugular A una de sus compañeras Primero les mostramos Aquí en discursiva De primera mano Antes que nadie Cómo llamó corrupta A Lili Aragón Y ahora acusa de mentirosa ¿A quién crees? A Carmen Salinas Miren nada más Hace unos días Laura Zapata Utilizó sus redes sociales Para agradecer De manera pública A Carmen Salinas Por haber logrado Que los actores Tengan seguro popular Y todos los beneficios Que este tiene Quiero felicitar A mi compañera La señora Carmen Salinas Que gracias a su gestión Ya los artistas de México Con nuestra credencial De la Asociación Nacional De Actores Pueden tener seguro popular Felicidades Carmen En respuesta La actriz Confirmó esta noticia Y agradeció Las facilidades Al comisionado nacional Del seguro popular El maestro Antonio Chemor Gracias mi Laura Dorada Si no fuera por gente Tan talentosa Como el señor Secretario del seguro popular El maestro Antonio Chemor Que nos apoya A los actores En este momento Ya estamos afiliados A esa maravillosa Atención médica Mejor Que donde atienden A la ANDA Sin embargo Esta acción Por parte de Carmen Salinas Podría tomar otro rumbo Pues Cintia Clitvo Desmintió esta versión De primera mano Dijeron que con el curul Que donde está Carmen Salinas Había hecho Esta cuestión Del seguro popular Para los actores Con la credencial De la ANDA Pero no Lo cierto es Que cualquier mexicano Que no tenga derecho Al seguro social O al IMS Al ISTE Perdón Tiene derecho A estar en el seguro popular Entonces eso no es un logro Eso ya es algo Que ya está Y al preguntarle Si la también diputada Se adjudicó este logro Sin tenerlo Clitvo Así respondió ¿Fuera? ¿Fuera de tarea? Pues sí No, no es que nos moleste O no Nosotros lo que hemos hecho Siempre Es trabajar Con todo nuestro equipo Con todo nuestro grupo Desde hace muchos años Con el movimiento Anda para saber Ándale ¿Qué? ¿Sabes qué? Me da mucha pena Toda esta bola De descalificaciones De cara a Porque ni a ti Ni a mí Ni a usted Señora Que nos vea en su casa Le favorecen Y le perjudican Pero qué tal Le andamos en el chisme A mí nos encanta Un poquito Lamentable Triste Por ejemplo La amistad de Lili Aragón Con Cintia Clitvo Era muy fuerte Y a partir de todo esto Los audios también Que estuvimos mostrándoles Todo eso Pues se fue Se fue para abajo Y esas amistades Ya se olvidan Justamente Por esta elección Vamos a cambiar De tema Porque hoy Julián Gil Y Marjorie de Sousa Fueron citados En los tribunales Pero la pregunta Del millón ¿El actor retiró Las demandas En contra de Marjorie O no? Y justamente Es el mismo Julián Quien lo revela De primera mano Yo lo que sí le puedo decir Que yo con mi buena fe Con mi corazón abierto Y con mi alma Vine aquí Como quedé con ella Como quedé con El abogado de ella En venir hoy A desestimarnos De todas Las demandas penales Para que no existiera nada Ella no vino Ella tendrá sus motivos Tienen que preguntarle a ella El por qué no vino Yo pedí mi día libre Yo estoy grabando también Todos los días Estoy viajando muchísimo Y pedí mi día libre Para poder venir Pero aparentemente El señor Hubo Trujillo Vuelvo y lo dijo Le hizo una llamada Y pues ahora se desistieron Y ya no quieren venir Ella quiere el pasaporte Yo le doy el pasaporte Ella quiere la patria potestad Oigan bien Le doy la patria potestad Yo lo que quiero Es que me deje tranquilo Porque lo próximo Es que van a venir A luchar en la patria potestad Que no la peleen Se las doy Hoy en día Hoy Tengo la patria potestad Y tengo cero derechos Sobre el niño O sea va a ser igual Tenerla que no tenerla Entonces Yo la verdad Lo que quiero es vivir Disfrutarme A mis otros hijos Disfrutarme A mi familia Disfrutarme A mi carrera Pero no voy a seguir Entrando en el juego Para pelear Hace falta dos Y yo no pienso Pelear más En mi vida Si la madre no quiere Que yo esté con el niño Pues yo la dejo a ella Que tome sus decisiones No voy a seguir peleando Pregúntenle Que de un motivo Un solo motivo Uno Por el cual yo no puedo ver A mi hijo en mi casa Ay caray Que fuerte esto Que te digo Exacto No me voy a callar Julián Gil Se pone muy agresivo Pero bueno Es que mira Sinceramente Viendo el tema Ya de una manera fría Y hablando Porque Pues hombre A eso nos dedicamos Nosotros Tenemos que hablar De esta situación Julián si se ha portado Hasta el momento Por lo que se ha mostrado A la altura Ha cumplido Económicamente Ahí he estado No ha podido Ir a verlo a lo mejor Por cosas de trabajo Porque el señor Tiene trabajos No como le pasa La papa al chamaco Pero bueno Aquí la situación Es que se había dicho Que Marjorie Sousa Le había hecho un desplante Y que no le Y que Entonces Julián se enoja Y que no le iba a demandar Eso se había firmado Pero no sabemos Por qué Marjorie no fue Exacto Pero bueno Él lo tomó Como un desplante No le dio un permiso En el trabajo Pero lo tomó Como un desplante Hoy por hoy Cambia la cosa Y ahora dice Que sí Que él ya sé De todo Ya está muy extraña Esta situación No pero para mí Está muy clara Tiene los dos puntos Él está Harto de una situación De no ver a su hijo Y quiere aceptar Todas las demandas O algunas demandas De Marjorie Y también ella ya había hablado Y había expuesto Sus puntos De una forma Muy bien argumentada Entonces Es muy difícil Meterte ahí En quién está bien Quién está mal Yo no sé Cómo esté Yo no sé Cómo esté El asunto Porque cada quien Tiene sus puntos de vista Y este Y el otro día hablé Con Alma Con Alma Con Alma Con Alma Y me daba Los motivos Yo creí en Alma Yo con Marjorie Pues no tengo comunicación Y con Julián Gil Después de De la enojada Del arrebato Que se puso Como loquito En las redes sociales Lo que pasa es que Cuando tienes Un relaciones públicas Que te está calentando La cabeza Como que tiene Julián En vez de que te ayude Pero bueno En fin Entonces No he vuelto a hablar Con él Pero la situación Sigue igual Este cuate No ve al niño Y están Empantanados Pero ojalá Y haya algún psicólogo Alguien Que sea un intermediario Y que lo sienta Los dos Y que digan Oigan Lo mejor que puede pasar Es que los dos Muestren su madurez Muestren el beneficio Del niño Muestren su amor al niño ¿Tú crees que no se lo han dicho? Ellos lo saben Pero pues ya que agarren la onda Mira hasta dónde ha llegado esto Cuánto han perdido de dinero Cuánto han perdido de tiempo Cuánto ha sufrido el niño Yo creo que ya es para Que agarren la onda En verdad Que haya alguien Que las propias familias De ellos Que vean por el pobre chamaco Oigan Tiene que estar con los dos Claro Que lleguen a un arreglo maduro Cuántas parejas Mira Geraldine Bassani Y Gabriel Soto Qué bien se llevan Háganle caso a Mish Ven Ya se acabó el problema Ya ven Yo estoy para decirle ¿Por qué no pones tu agencia? ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad? Márquenle a Mish Ahorita Ponganme un programa Reality Les voy a mandar el teléfono Tanto a Marjorie Y a Alma Pediendo su abogada No, a Julián no Este Uy Pues se trata que los dos También te lo voy a mandar Julián Este Ya para que te resuelva Mish Yo te resuelvo amigo Y gratis Para que veas que soy buena onda No, ya estás regando Estás empezando Por un negocio gratis Oigan Hoy En punto de las 9.30 Hora Hora de San Diego Esteban Loaiza El ex veisbolista Y el que fue ese marido De Jenny Rivera Se presentó en la corte Para solicitar una reducción En su fianza ¿Qué fue lo que pasó? Hablamos de primera mano Con la abogada De Esteban Loaiza Janice Dito Y esa es la información ¿Qué pasó hoy en la corte? Lo que pasó es que ofrecimos Otra fianza Y no lo aceptó la jueza Así que vamos a ver Lo que pasa ¿Cuál es el paso siguiente? Janice El 5 de abril Tenemos la próxima corte Que es la acusación formal ¿Por qué cree que no ha sido aceptada? No tengo ni idea ¿Por qué no fue aceptada? ¿Qué fue lo que propuso la jueza? Que se propuso que La jueza propuso que se vendiera Que se vendiera la casa Eso no ¿De qué es lo que propuso la jueza? ¿De que le sacaran dinero de la casa? En las cortes federales Se puede ofrecer El valor líquido de una casa Eso es lo que ofrecimos Y no lo aceptó la jueza Eso es ¿La fianza se queda entonces? Así es La fianza queda como era De los 200 mil dólares Así es De Hasher Corporate Charity ¿La casa todavía se ofrece Como aval o ya no? No No lo aceptó Oigan pero No lo aceptó O sea que en 200 mil dólares 200 mil dólares Pero en caso de que Lograra pagar la fianza ¿Cuáles serían las condiciones De libertad condicional Que deberá cumplir Esteban Loaiza? Aquí la información Chequela No hay información Salió a la luz Sobre el caso de Esteban Loaiza Después de haber sido detenido Con 20 kilogramos de cocaína Y heroína La magistrada Anita Storms Del Distrito del Sur de California Le imputó una fianza De 200 mil dólares Con algunas condiciones Para empezar Se estipuló que Aunque su expareja Ashley Esposito Pagaría dicha suma El expelotero quedará Bajo la tutela De su hermana María También Una vez saldada la cuenta El viudo de la gran señora Será puesto en arresto domiciliario Y usará un brazalete electrónico En el tobillo Para su localización Solo podrá salir De la residencia Para trabajar Estudiar Ir a la iglesia La oficina de su abogada O acudir a sus citas judiciales Tampoco podrá salir del país Y está obligado A realizarse exámenes De ADN Para comprobar Que está limpio De sustancias tóxicas Por otra parte Se informó Que a pesar De haber ganado Un aproximado De 43 millones De dólares Durante su época Como beisbolista Esteban Loaiza Actualmente se encuentra En quiebra Sus únicos bienes son Un Ferrari Y una casa en México Por si fuera poco Se confirmó Que Loaiza No cuenta Con la ciudadanía Estadounidense Y podría ser deportado De ser hallado culpable El consulado general De México En San Diego Declaró Que visitó Al mexicano Tan solo Tres días Después de su arresto Y aunque no han recibido Ninguna solicitud De su parte Ni de su familia Aseguró Que permanecerá Atento De su caso Ándale Mira Está muy complicado Esto que escuchamos A la abogada Que ella quiso bajar Estos 200 mil pesos De fianza Dólares Perdón Ojalá 200 mil pesos 200 mil dólares Acuérdense Que la original La cifra original Era 400 mil dólares La jueza bajó A 200 mil dólares Esta cantidad Justamente Es que yo no entiendo Si un señor Yo no sé Si Esteban lo sea O no lo sea Es narcotraficante Atenta en contra De la salud De la gente De los niños Y demás Si paga 200 mil O 400 mil dólares Ya no lo es No lo que pasa Es que es de manera Claro Tiene razón Lo que pasa Es que esta es De manera temporal Mientras inicia Este juicio En su contra Para saber Cuántos años Le van a dar de cárcel Ahora porque 4 millones de pesos Nomás para Yo me supongo Postergar Tu encierro Tocamos madera Pero un día En la cárcel Debe ser una eternidad Totalmente Ay bueno Vamos a ver Cuáles son las siguientes Declaraciones Mientras tanto Entiendo que este Señor Esteban Loaiza Se declaró en quiebra Pero cómo puede estar En quiebra Si ganaste 45 millones de dólares Y luego no viste Con Jenny Rivera Quién sabe cuánto tiempo Pues obviamente no Que seguramente Ya pagaba todo Por eso quiere Que le rebajen Esta fianza Donde su No tiene dinero Esteban Pues no es un kilo de carne En el supermercado Señor Es un delito El que usted cometió Debe de pagar Con todas las de la ley Totalmente Ahora No sabe Yo creo que lo cometió Pero no lo sabemos todavía O sea Vamos a ver Si la droga era de él No era de él O sea No lo conocemos No conocemos Los pormenores No lo hemos escuchado A él Y aparte finalmente Es un asunto De leyes Que dijo Tienes que ser Muy cauteloso O sea Porque si parece Que la traía Y si parece Que era de él Y si parece Que la iba a vender Pues mira Su expareja Cristina Gustau Rápidamente El momento En que empezó A saber Que él no andaba En buenos pasos Ya rompió Comunicación con él Pero bueno Mañana más información Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes De primera mano Lunes a viernes Una PM Participa en Imagen Televisión Tienes que ser Tienes que ser Gracias por ver el video.